Operarios de la empresa de acueducto laboran para descongestionar los palos y piedras que la taponan. Nuestra directora de CNS Noticias estuvo en el Jardín Botánico donde funciona la bocatoma. Nos desplazamos aquí hasta la bocatoma primaria que abastece al acueducto del municipio de Tuluá para corroborar el estado de la misma. Algunos daños menores sufrieron por parte de la empalizada generada por las fuertes e incesantes lluvias de las últimas horas. Sin embargo, los operarios de la empresa Centro Agua se encuentran trabajando para quitar los árboles y todo aquello que impide el flujo normal del río. Este es el estado normal, según nos dicen los ingenieros, del río cuando hay una creciente como la que se ha presentado últimamente. Sin embargo, ellos se encuentran alerta, monitoreando y despejando el área para que pueda generarse el suministro esperado del preciado líquido en el casco urbano. Tenemos el taponamiento, un taponamiento que se nos presentó desde la noche anterior y con los trabajadores hemos estado toda la noche trabajando para destaponar y permitir que el agua nos entre a la planta de tratamiento. ¿Exactamente qué es lo que está pasando con el río? Es básicamente el tema de la ola invernal. Hacía más o menos unos 4 o 5 años que no teníamos una creciente tan súbita del río. Efectivamente lo que hizo el río fue trasladar todos esos árboles secos y quedaron aquí en la Bocatoma, lo que ocasionaron este taponamiento. ¿Estragos que se han causado por causa de este? A ver, lo que nosotros estamos evaluando en este momento es que la infraestructura de la Bocatoma está bien. Hay algunas barandas que efectivamente la fuerza de los mismos palos que transportaba el río hicieron que se deterioraran, pero hidráulicamente y estructuralmente la Bocatoma nos está funcionando óptimamente. En el momento que la pongamos a funcionar, ella va a entrar el agua hacia la planta de tratamiento. ¿Qué niveles ha alcanzado el río aquí en la Bocatoma? No, niveles altísimos. No les sé decir el tema de alturas, pero lo que pudimos ver anoche fue que sobrepasó los muros que tenemos en este momento y según los cálculos que hacemos, aproximadamente 2 metros subió por encima del nivel normal. ¿Se prevé que continúen las lluvias próximamente? Sí, son los datos que tenemos del IDEAM, que va a continuar lloviendo durante el resto de meses, entonces pues estamos nosotros preparados, no solamente con la activación aquí de todo el personal, volviendo a optimizar la Bocatoma, sino que estamos en este momento también aplicando plan de emergencias, tratando de habilitar un canal alterno que tenemos en la Bocatoma Rumor para que el agua nos entre por otra parte. ¿En la parte baja qué se está haciendo? ¿Se ha cortado el agua, pero se está dando servicio con carotanques? Sí, claro. En este momento tenemos los pozos, los pozos están dándole agua a la zona baja de la ciudad. Hay barrios que no han sufrido, digamos, esa emergencia, no les ha tocado esa discontinuidad tan fuerte como en la zona alta de la ciudad. Sin embargo, lo que estamos entonces en este momento haciéndose con los carotanques, estamos abasteciendo en diferentes puntos de la ciudad para que la gente por favor acude allí a tomar el agua que necesita para sus necesidades básicas. ¿Puede ser parte, digamos, de tranquilidad en medio de la situación en la comunidad de que no se ha dañado la Bocatoma, de que no ha pasado y que ustedes están pendientes todos los días? Sí, claro que sí. Nosotros el personal mantiene aquí 24 horas. Esta es una Bocatoma que es compartida con la SETSA, así que el personal siempre está pendiente del tema. A hoy la estructura no tiene ningún problema. Hay que hablar de esa noticia anoche que salió falsa, de que la Bocatoma había sido destruida. No es verdad. La Bocatoma está muy bien estructuralmente, lo que sí es que sí está taponada y pues hay que hacer ese trabajo manual, por decirlo así, para sacar todos esos troncos y permitir que el agua vuelva nuevamente a los canales. La creciente del río de más de dos metros y la turbiedad ha provocado cortes en el suministro del agua, por lo que se ha dispuesto de carotanques para abastecer a la ciudad por sectores. El uso racional del agua es importante recalcarlo, de solamente utilizarlo para lo mínimo que necesitemos. Esta Bocatoma puede ser destapada en 30 minutos, en una hora. En particular anoche fue la palizada tan grande que todavía no hemos acabado. Y aunque ya hemos retirado el 90% de los palos y de las ramas y de la tierra que hay allí, nos falta la parte que precisamente entra a la planta. Pero es el manejo que se le debe dar de bajar niveles, obviamente sin poner en riesgo los trabajadores que están aquí. Las recomendaciones son, por favor, los medios de comunicación que nosotros utilizamos, ustedes, para que nos ayuden. Las comunicaciones oficiales de la empresa son a las que las tenemos que poner cuidado. Los demás, si no es un comunicador oficial, pues lo que hace es alertar a la comunidad y es lo que no debemos dejar que pase. ¿Recoger agua? Recoger agua, sí. La idea es que nosotros, si la destapamos más o menos en una hora, el agua estaría saliendo nuevamente de nuestros tanques en aproximadamente tres horas después. La idea es que nosotros, a través de ustedes, y muchas gracias por ello, nos vamos a apoyar para irle informando a la comunidad, también para que no recoja más de lo suficiente, porque es agua que de pronto se puede perder también. ¿Los cortes van a durar cuánto aproximadamente? No, no sabemos. O sea, en este momento la palizada la podemos eliminar en este momento, pero puede que se nos tape otra vez. Entonces, dependemos 100% del río. Estamos habilitando el otro canal. Cuando lo tengamos habilitado, si pudiéramos decirle a la comunidad, mire, van a disminuir los cortes en este momento, estamos apenas iniciando esas labores. Nos despedimos desde el corregimiento de Matehuadua, ubicado a 30 minutos del casco urbano del municipio de Tuluá, reiterándoles que no hay que generar pánico, sí estar muy pendientes y muy precavidos frente a cualquier alerta para informar inmediatamente a los organismos de socorro o a Centroaguas. Información con Sugei Patiño, CNC Noticias.